Una de las cosas más hermosas y las palabras que nos ha dicho siempre el comandante es amor con amor separado. No solo amamos al pueblo, es que nosotros somos parte del pueblo y navegamos en el corazón del pueblo y sentimos en nuestro corazón el palpitar del corazón del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano. Gracias a mi comandante soy lo que soy porque si no escucho sus alocuciones, si no veo esa entrega que él tuvo y es allí donde nace esa inquietud, el que hacen ellos, como lo hacen. Yo también quiero participar. Una persona que se sienta parte, se sienta agente social de cambio, bueno, está como liberando sus energías y esa angustia entonces puede transformarse en un sentimiento y una acción positiva de transformación. Chávez está en cada uno de los corazones de los jóvenes militantes, pero también está en cada uno de los proyectos que ha consolidado el gobierno nacional, está en cada uno de las mentes de la gente que aún lo recuerda, pero también vivirá en el discurso y en el accionar de cada uno de los jóvenes revolucionarios que hasta el día de hoy lo siguen haciendo y lo seguiremos haciendo el día de mañana y al día después de ese. Y de aquí hasta el año 2030, 2050, ya está, que el cuerpo nos descansa. ...cuentudes heroicas, llamadas a la heroicidad, llamadas a escribir historia de la grande y de la buena. Chávez es energía y práctica política de nuestros ancestros y de nuestras ancestras. Es fuerza colectiva de Bolívar, es fuerza colectiva de nuestra gente. Chávez es fuerza colectiva de José Leonardo Echirino. Como fuerza colectiva y como es energía, es un pueblo, es un pueblo determinado a que no lo envainen. Y Chávez es un cultivador de esperanzas. Con toda la fuerza de mi pasión, les lanzo mi humilde amor de hombre y soldado de esta tierra para compartir con ustedes este amor y...